Música 7 y 8 de diciembre, días dedicados a la Virgen María en la Inmaculada Concepción. También iniciamos también en la Argentina un año mariano, un año dedicado a la Virgen, que ya te vamos a ir comentando algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Y hoy queríamos seguir avanzando en nuestro camino del Adviento. En este día estamos en el hogar de ancianos de aquí de San Juan. Hay más de 150 adultos mayores, abuelos, abuelas, que pudimos compartir un rato porque también Jesús quiere nacer en sus corazones, como en el tuyo, en el mío. Y te decía que estamos en este tiempo tratando de prepararnos a la Navidad con los cinco sentidos. Y hoy te propongo que tengamos en cuenta el oído, la escucha. Y justo en este día en que los pasajes bíblicos que leemos en las misas de la Virgen tienen que ver con la anunciación del ángel a la Virgen. Ella que es, como le dijo Isabel, feliz por haber creído lo que se le anunció de parte de Dios. María es una mujer atenta a la escucha de la palabra. Y esa es una clave también del tiempo de Adviento que estamos transitando. Una actitud de escucha y de seguimiento. Sabes que la palabra obedecer tiene su raíz latina en el oír. Obedecer es ob audire, que significa este de escuchar no simplemente como un acto pasivo, sino como algo que nos mueve a desinstalarnos, a seguir el camino del Señor. Y la escucha no es solamente de la palabra de Dios, como si fuera una especie de espiritualidad desencarnada la que vivimos. A Dios lo escuchamos sin duda en su palabra, pero también lo escuchamos en los demás. Dios mismo en el libro del Éxodo dice El Papa Francisco en su encíclica acerca del cuidado de la casa común nos dice que tenemos que escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. Esta actitud de escucha entonces de María, que la vemos en la Anunciación, la vemos en las bodas de Caná, la vemos también como la discípula que se alimenta de la palabra de Jesús es la que tenemos que ir sosteniendo y ayudando a crecer en este tiempo del Adviento. Por eso te propongo como actitud de esta semana, la actitud de la escucha, escuchar la palabra de Dios, escuchar a los hermanos, ver en qué están y qué es lo que Dios nos va hablando y diciendo a través de ellos. Limpiemos nuestros oídos para que lo que Él nos dice no nos entre por un oído y se nos vaya por el otro, sino que pueda anidar en nuestros corazones, como anidó la palabra en el corazón y en el vientre de María. Que Dios te bendiga y nos siga acompañando. ¡Gracias!